hola amigos como están espero que están súper bien acabo de ver aquí este ya las gallinitas y pues ya no ya le solté a las gallinitas se recuerdan de huevos verdes tenemos pollitos que yo no acá está uno de los pollitos no sé si lo pueden ver ya están casi tamaño de las demás gallinas no estos son pollitos no sé si se recuerdan hace mucho tiempo en el canal sacamos incubamos a nuestra gallina de huevos verdes la mamá era esta gallinita que ustedes ven acá esta era la mamá esa gallinita que ustedes ven acá era la mamá no y habían nacido 11 pollitos no sé si se recuerdan 11 pollitos y hoy acá lo tenemos enfrente no sé si pueden ver acaba de soltar ya acá estaban y los pollitos ya están súper grandes no gastan hembritas y bueno yo no sé si serán hembritas el de ella si es hembrita no me gusta entonces no sé si pueden ver y después de huevos verdes no muy feliz de verdad muy alegre y por aquí tengo un gallo que es este un gallito también de huevos verdes no acá saben miren no parece un gallo de chacra era era este justamente este gallo así es la hijita no de el elijito y lo que me sorprende es que este gallo está grandazo no y saben por qué ha salido así amigos porque el papá está de este gallito era este un gallo de raza criolla mejorada y ahora este por ejemplo era un gallo este es un gallo normal no es mejorado ni nada de eso no pero ese gallo que ustedes acaban de ver es mejorado ahorita le vamos a dar un poquito más de comida y pues ya están libres no lo que querían antes estaban en la jaula no sé si se recuerdan los pollitos estaban en la jaula pero acá ya no ella está con este sufi y pues desde aquí se puede ver toda la vista no acá está cuántos pollitos acá está mira los pollos que se ven que hemos soldado ahí hay un pollito acá está el otro pollo dónde está un pollo no el otro no lo veo más seguro se ha ido por allá es como que ahí está ya no se distingue no ya no aparece pollo y aparece gallina acá está otro es el segundo pollo no el tercero debe estar metido por alguna parte de acá no lo veo pero debe estar metido por allá también hay una gallinita ahorita vamos a llevar mientras tanto quiero decirles son que nuestras gallinitas ahorita ya están ya casi este bueno al 100% poniendo huevos no habrá nos se recuerdan este que yo en la jaulita tenía todas las gallinas en la jaula tenía todas las gallinas que no ponían huevo y pues ahora ya soltamos a todas las gallinitas no y pues ya sólo quedan cuatro a tres gallinitas que aún no ponen huevo esperemos que pronto pongan huevo y me gustan las gallinas y espero que ustedes también les gustan y si eres nuevo por aquí te recomiendo suscribirte y apoyarnos con un anuncio chau chau